¿Será que primero me como el paño? ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy se me ocurrió algo muy diferente y se llama así, batido de hamburguesa. Y como dice su nombre, vamos a licuar una hamburguesa. En este momento me encuentro caminando a una tienda donde vamos a comprar la licuadora. Sí, porque es que soy pobre y no tengo licuadora. Así que después de la licuadora vamos a ir por la hamburguesa. Así que vamos allá. Bueno chicos, aquí me encuentro ya en la tienda. Vamos a buscar la licuadora. Tengo que usar tapabocas, aquí no dejan estar su tapabocas obviamente. Porque nos infectamos de corona vergas. Así que vamos a buscar la licuadora. Tengo como por ahí unos 20 minutos caminando y todavía no encuentro la licuadora. Pero encontré algo más hermoso. Tan bello. Aquí está, ya entramos en el pasillo de los electrodomésticos. Y ahí creo que las vi. Bueno, aquí encontré el estante de las licuadoras. ¿Sí? Tienen muchos diferentes precios. Pero como la voy a volver mierda, digo yo. Porque es la primera vez que vamos a intentar meter una hamburguesa en una licuadora. Y no sé qué pase. Entonces esta es la más económica. Ya cuando tenga platica y que deje de ser un pobre humilde todo desahuciado. Voy a comprar otra mejor. Pero esta sale en ese precio. Así que vamos allá. Bueno, aquí ya la tengo en mis manos. Ya la vamos a comprar ya. Gracias. ¿Ya se lanzaron? ¿Ah? No. Se lanzaron en digital. ¿En digital? ¿Cómo en digital? Acaba en fondo. Ahora no se pasa como se desayó mucho crédito. ¿Cuánto vale esto que se desayó aquí? Sí, porque no se lanzaron allá con las vacuillas. Ya. No, pásala. Bueno chicos, vengo caminando de la tienda. Ya la compré. Como la pueden ver. Ya solamente falta comprar la hamburguesa. Y ya nos dirigimos hacia allá. Bueno chicos, ya llegamos al sitio. Elegí el 0.2. ¿Por qué? Porque hace poco tiempo hice un reto y lo pasé. En algún video más adelante se lo voy a mostrar. Se trataba de esto. Pero el día de hoy voy a pedir una sola. Para lo que vamos a hacer. Son pero unas hamburguesas monster. Demasiado grandes. Ahí está. Ahí está. Pues aquí estamos en la cocina. Ya compramos la hamburguesa. Ya la tenemos aquí. Aquí está la hamburguesa. Está un poco desbaratadita. Pero no. Vea. Una mostra. Parece vomito de perro. Pero ahora se va a volver peor. Y también compré una gaseosa. Porque ustedes saben. Cuando vamos a moler. Entonces se va a pegotear. Y hay que. Echarle como algo líquido. Para que. Ya ustedes me entiendan. Vamos a meter la hamburguesa. No sé si meterla por parte. Vamos a meterla así. A ver qué tal. Y vamos a echarle gaseosita. Yo la verdad no sé si esto me quepa todo en el estómago. Pero así vamos a intentarlo a ver. Ahí vamos. Y no está con esta beba. Bueno ahora sí. Ahí vamos. Porque la cosa es que está muy despierta. Como pueden ver todavía quedó pedazos de pan. Pero no importa. Vamos a suponer que es la carnita de la sopa. Bueno ahora sí viene lo bueno. ¿Será que primero me como el paño? Bueno. A lo que venimos vamos. Yo no creo que sea capaz. O sea. Sabe bueno. La cosa sabe bueno. Pero. Como yo sé que está molido. Me dan ganas de aumentar. Así que. Hay que darle con su avena. Una cosa toda rara. La cosa sabe muy rico. Hay que darle. Yo sabe que tienes que suscribirte. Si no te has suscrito. Suscríbete. No te tienes que ir de río sin suscribirte. Porque. Porque. Si no vas a soñar con una hamburguesa mutante. Destructora de mundos. No vas a soñar con la sangre. Es horrible Es horrible No lo intenten en su casa Es una cosa horrible Tranquilo Lo pego Qué horror Y bueno chicos Como pudieron ver Ya me terminé Esta bebida del demonio Del inframundo No lo intenten Es horrible Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse Revienten el botón de like Y compartan todo lo que pueda Los quiero mucho Hasta un próximo video Adiós